¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Delgao junto a De Llano, llamado Cavalli. Cavalli, si no me confundo y si mal no tengo entendido, es un perfume... Martín Cavalli o Diego Cavalli, no sé. Lleva un nombre delante, no recuerdo el nombre, pero creo que es un perfume. Ahora mismo a lo mejor me estoy colando o a lo mejor no, pero bueno, si no es un perfume, pues me he colado. El caso, Delgao junto a De Llano, nuevo temita del álbum que sacó Delgao hace una semanita o cosa así. Un álbum el cual me habéis recomendado, me habéis dicho que sobre todo a nivel producción es una auténtica locura. Así que oye, viniendo por parte también de la producción de De Llano, pues no me sorprende que sea una locura porque hace unas cosas bastante, bastante locas con lo que es la producción y tal. Así que oye, vamos a reaccionarlo, vamos a disfrutarlo y nada, supongo que esto será como un viaje, ¿no? Un viaje, o sea, imaginaos comeros unas setas, ¿vale? Que acabáis así como un poco tran tran, pues va a ser igual que comerse unas setas, pero sin comer setas. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está esta vaina. Que ojo, que yo no he probado yo las setas, ¿eh? No he probado las setas, no he probado ninguna drogadura, la verdad. Pero, oye, vamos a acercarnos a lo que sería probar las setas. A ver, a ver qué pasa aquí. Cada vez digo más tonterías en los vídeos y es que al final me van a acabar baneando de esta plataforma, tío. Pero, pero, ¿cómo puede? O sea... ¿Qué cojones? Visto Cavalli. Bebo Stoli, fumo Cali. O sea, Cavalli no es un perfume. Ya, ya... Cavalli. Roberto Cavalli. Bueno. También me vale, también es un perfume, ¿no? Mirad, también. Roberto Cavalli. He out the perfume. También es un perfume, oye. Bueno, estaba confundido. Con lo que era el significado del tema, pero... Tampoco tan confundido en general. Bebo Stoli, fumo Cali. Incomunicado, un call me hasta que me quede pali. Por España, rolling, discutiendo con la poli. Ganando y palmando money. Empapándome la cami, yeah. Visto el polo desde que era un niño solo, tu novio iba de española y le robamos los malboros. Yo no quiero extraños, loco, yo me las apaño. Teníamos 13 años, Guille y yo en el primer bolo. Me quieren tu show, Gis, pregúntales por mí. Mi música es porno, el de G le mete bousy. Me hago un californi, verde como Bousy. Esta truja loco te deja bien, haga porni. Visto, te enes, me las regaló mi nene. No sé ni cómo se llaman, pero las pisadas tremen. Ya nos tocaba vivir esta vida brava, mamá. Sin celebrar nada, abro Moet y Frey Sene. Las amigas de mis amigos son mis amigas, tíos. Los porteros nazis son amigos de la policía. Uy, está soltando factos aquí. O sea, está soltando... Factos, factos. Sin comienzo de victoria. Chandal del Betis, Zenopiti y Energeti. Yo sí, yo sí soy un pusy. Chandal del Betis, Zenopiti y Energeti. Nada, mi colega, mi colega... Soltando aquí... Barras, 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 barras. Oye, lo del nivel, lo del sonido... Está completamente ido aquí mi colega de llano, ¿eh? También te digo. O sea, a nivel... O sea, me mola mucho la letra. Delgado. Te valoro. Te valoro. Pero es que el sonido, tío... O sea, yo al producirme mi propia música también, al hacerme todo con mi música, es como que también le doy mucha importancia al sonido. Y de verdad que es que esto no tiene sentido. O sea, qué locurón. Estoy en el de tu bestie. Conectado un meeting con una panda de frikis detrás. Ella mete tu cine mientras cierro un nuevo festi. Visto cabal y bebo estol y fumo calín. Comunicado conmí hasta que me quede poli. Por España, rolling, discutiendo con la poli, ganando y palmando... No me mola mucho el cambio este que da aquí. Debo decirlo. Al igual que te digo que todo está perfecto. Debo decir que este cambio que hace aquí no me mola nada. O sea, no me mola nada. Comunicado conmí hasta que me quede poli. Por España, rolling, discutiendo con la poli, ganando y palmando el moni, empapándome la cami. No me mola ese cambio ahí. No me mola nada. Esto he hecho aquí... Esto está como con un flanger, ¿no? Bueno, ya sabéis, los que sepáis de producción y tal, supongo que estará hecho con un chorrus o con un flanger o algo así. Me mola mucho cómo suena, tío. Me mola mucho. Qué guapo. Pues delgado y de llano, con su temita Cavalli, se sacan la pinga, la rebozan por la cara de todo el mundo, incluido mi cara, y se quedan tan a gusto. Fácil y sencillo.